¿Qué es el trasplante cruzado? Por ejemplo, por razones de edad. El trasplante cruzado en la clínica Mayo se ha convertido en una cosa que hacemos muy frecuentemente. De hecho, hoy en día el 25% de los trasplantes renales que hacemos en nuestro hospital son trasplantes cruzados. Nosotros, a casi todos los pacientes que nos vienen, les ofrecemos esta opción. Muchos pacientes pueden encontrar un riñón mejor que el que les iba a tocar debido a las opciones que tenemos en este programa. También hoy en día estamos enviando riñones de donantes vivos a otras instituciones, recibiendo riñones, por ejemplo, con nuestros compañeros de la clínica Mayo en Florida y en Arizona. Los motivos para hacer esto siempre son para maximizar el número de pacientes a los que podemos trasplantar con un donante vivo, que claramente es la mejor opción para estos pacientes, y también para obtener el riñón que mejor les va a cada uno de nuestros pacientes. El trasplante cruzado nos permite el poder trasplantar a más pacientes y nos permite poder ajustar la calidad y las características del riñón de donante a cada receptor. Esto es muy satisfactorio, obviamente, para los pacientes que necesitan un trasplante, pero también supone para los donantes la satisfacción de saber que no solamente le han ayudado a su familiar o amigo, sino que han ayudado a un grupo de personas, todas se han beneficiado por este trasplante. En suma, el trasplante renal de donante vivo es la mejor opción para estos pacientes, y el trasplante cruzado nos permite el usar esta opción en mayor número de pacientes con mejores resultados.